Pero hay más reacciones, Rosalba, en torno a esta triste noticia. Arrancábamos casi el telediario con el anuncio del fallecimiento de Manuela Loco Valdés. Estábamos viendo el escrito, por ejemplo, de Verónica Castro de La Anda, donde ya confirmaban esta noticia y sobre todo lo despedían, reconociendo todo el legado y todo el enorme talento. Aquí está la señora Verónica Castro, que en paz descanse Manu, que lo decíamos también ya al final del camino de Loco Valdés, hubo una buena relación con quien fuera su pareja y madre de su hijo, Cristian Castro. Claro, mira, aquí vemos el de Jorge Ortiz de Pinedo, qué triste y lamentable la partida. Sergio Mayer también, lamento profundamente el fallecimiento de don Manuel Loco Valdés. Victoria Rufo, también hablábamos acerca de todo, la admiración, la admiración, el cariño, ya no nada más por parte de los seguidores que han reaccionado también y que han escrito distintas cosas a través de las redes sociales, sino de sus propios colegas, la admiración que tenían, el respeto sobre todo por el trabajo y el talento de Manuel Loco Valdés. Su hijo Marcos ya confirmó que a partir de las 11 de la mañana, esto en la Ciudad de México, será velado en las Capillas Zulivan. Así que estaremos actualizando en los siguientes espacios de Tralos Famosos todo lo que tenga que ver. Rosalba con el último adiós a Manuel Loco Valdés. ¡Gracias!